Seguimos en Más que Noticias. Tenemos un invitado de lujo, chicos, por favor, con redoblantes todo. Tenemos a Maxi González, el uno de la radio acá en Miranderón. ¡Holís! Se está copiando de... No, estoy muy contento. Vengo agrandado, Meli. ¿Y tenés por qué? ¿Puedes contar por qué? No, 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 prefiero reservarlo. Estás allá arriba, Maxi, ¿eh? Te está yendo muy bien. Bien. Tuvieron que romper la puerta para que entre. No, no digas eso. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Acá acompañado siempre de mi ego. ¿Yo iba de quién iba a decir? ¿Viste de mi ego? Te pasás, te pasás. ¿Cómo estuvo el aniversario de Los Jams el sábado? Bien, estuvo buenísimo, mucha gente. Arrancamos muy temprano ya con Los Gigantes de Rayo de Sol, que es una murga bien lonchanera. Hicieron pasada por la estación, después tocó Elegidos, bandas locales, ¿no? Gustavo Renesar, un gran artista. Crack, pero ya. ¿Tiene una voz? El segundo mejor cantante de Lonnie. ¿Y el primero quién es? ¿Vos? No, no lo puedo decir yo. Esas cosas no se... Roberto Carlos acá. Sí, la verdad que Gustavo viene ahí. Viene con un digno segundo puesto. No, es el uno, es el uno lejos. No, tiene una voz increíble, chicos. Hay que tener ese timbre. No, aparte yo dije, en un momento estábamos comentando ahí con los compañeros, Pato Almada, etc. Y digo, este muchacho está haciendo play. No puede sostener la nota. No, no, no. Yo me muero, chicos. Hacía dos grados y el tipo no le temblaba la voz. Yo estaría ahí arriba temblando. Más un sandro. Sí, más un sandro de América. Claro que... No, el tipo una voz limpia, un caño. No sé cómo hace. Y ahí decíamos, algo natural hay y estudio. Es un don. Mucha técnica. Sí, mucha. Realmente hace lo que quiere. Con el caño hace lo que quiere. Que se le va ocurriendo en la mente, lo va haciendo. Bien. Después tocó Alta Cumbia. Alta Cumbia. Bien arriba. Y cerró supermercado en nuestra época. Nuestra época. No, los temones que recién me dijiste. Me hace acordar a la fiesta de 15, 14, 15 años, matiné. No sé ya qué decirte, pero... Se armó, se armó ahí. Se armó, ¿no? La pista de, no sé, algún boliche en nuestra época. La diosa. La gente bailaba, chicos. Yo he ido a la diosa acá en Yrigoyen. Mirá, escuchá. La droga, sí. Sí, he ido, he ido a bailar esos temas. Este tema cuando sonó, arriba de los balcones. Era pogo, era pogo el long jump. No, qué lindo, qué lindo, qué linda época. No, y me tenías que ver a mí tirando el prohibido. Sí, el prohibido. Qué grande. Qué lindas épocas. Era una cumbia que la bailabas, la tenías que bailar. No tenías que tirar un paso como los watchy tour. No, lejos. No, era bailar. Ahí va, ¿eh? Para vos, Metra. Canta igual, canta igual. Canta igual en Chabón. Sí, canta igual, cantivo. O sea, sigue cantando igual. Ah, terrible, chicos. Hay que mantener eso. Lo que me sorprendió es que tenía un termo. Sí, atrás tenía un termo de aluminio. No se veía el contenido. ¿Pero qué era? No, y jugo de naranja exprimido. Ah, sí, seguro. Sin azúcar. Sí, seguro. Pensé que era oxígeno. No, no, bueno, puede ser, ¿eh? Yo lo pensé. Te juro que jugaste un tubo y lo pensé. No, era como un termo, ¿viste? De aluminio. Y bueno, pero para mí era jugo. Seguro. O alguna de esas bebidas, ¿viste? Energizantes. Sí, sí, sí. Por los electrolitos. Sí, sí. Tendrías que implementar eso para tu canto. Y cantaba así igual el chavo. Ah, un genio. Y hablaba así también, porque yo dije, bueno. Todo así, ¿hola? Viste que los que por lo general cantan de una manera, hablan de otra. Sí, sí, sí. Normal, digamos. Guau. Yo la hablaba así. Dije, a la mierda. Bien. Una fiesta. Qué lindo. Y cantó bastante como media hora. Una hora con mucho menos. No, una hora. Ah. Aparte miraba el reloj y decía, no, es temprano. O sea, ¿a dónde vamos a ir ahora? Nos quedamos acá y seguí. Decía el pibe, ah, pero todas, todas las pilas. Sí, todas las ondas. No, qué lindo. Yo quería ir ayer, pero el día estaba medio, mmm. Que estuvo peteco, me imagino que la rompió. Ayer, hasta último momento, estaba que veíamos qué pasaba con el clima. Y sí. Llegó el mensaje de Defensa Civil, que no se equivoca nunca. Jodeme. Una de la tarde llovía. Llovís, nada. Sí, 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 estaba feíto. Y tira mensaje de Defensa Civil y dice, no, a las 3 de la tarde hay sol. Posta, posta que había, chicos. Tres menos un minuto. Solazo. Resolana. No se equivoca nunca. No, no, no. Yo salía a cobrar la ropa de vuelta, porque dije. Si no, es re madre. Sí, sí, yo también colgué la ropa. Mirá, bien, es un papá presente ahí. Abajo del techo. Y sí, no quedaste. Bueno, ¿y lo viste a peteco? ¿Lo escuchaste? Lo escuché, porque tenía que estudiar. Bueno, muy bien. Y justo estaba Carlos Quiroga, que es el locutor por excelencia de Brown. Así es, y estuvo ahí. Y no tenía nada que hacer desde ese lugar. Así que preferí quedarme a estudiar para ir hoy a rendir el final y sacarme un 10. Y te sacaste un 10, ¿no? No, qué chico tan aplicado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántas te quedan para rendir? ¿5 o 6? No, me queda una el jueves. Después empieza el segundo cuatrimestre. Esto es para toda la familia que no confiaba en mí, que me decía que tenía el cerebro quemado. Que no te tenían fe, ¿viste? No, vos podés, vos podés. Se te van a chicharrar las neuronas con eso. No, no, yo creo que cuanto más estudiás, más podés. Sí. No sé, soy de las que crees. Genera sinapsis nuevas. Sí, sí. Estoy estudiando para el jueves. Con razón, te respondí a toda la facultad, ¿viste? Bueno, te cuento mientras te tomás ese cafecito que te hice con mucho amor. Gracias, Meli, está muy rico. Por favor, Maxi, seguramente viniste con el cerebro atrofiado. Sí, sí, sí. Y salí con hambre después de rendir, seguro. Te quería contar que Massa llamó a votar el domingo en defensa de la patria para no volver para atrás. Lanzó un spot, que ahora lo vamos a estar pasando, no sé si ya está. No necesitamos cerrar universidades, no necesitamos el falso orden de la represión. Necesitamos un país con más seguridad, señaló Massa, en el último spot a una semana de las elecciones. Sí, meto. Luchamos, ¿lo vemos? Dale. Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de lo que sentís. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas, pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. No necesitamos menos industria, sino más trabajo argentino y un salario que alcance. No necesitamos cerrar universidades. No necesitamos el falso orden de la represión. Necesitamos un país con más seguridad. Argentina no necesita a quienes trajeron al FMI. Necesita resolver el problema que nos dejaron. Voy a ser un gobierno con decisión, coraje y capacidad que haga crecer a la Argentina. Este domingo venía a votar en defensa de la patria. Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y Blanca. ¿Qué te pareció, Machi? Qué buena edición, ¿no? La verdad que sí. Casi cinematográfica, te diría. Te juro que un re guión, ¿eh? Un guión terrible. O sea, ¿cómo lo pensaron? Desde grabar a las chicas en la universidad con el celular, al trabajador. La música. Todo muy bien, muy ordenado. Muy, muy. Bueno. El otro tape. No, bien, bien. La verdad es que sí. Hay una cuestión de tirar toda la discusión muy, muy a la derecha. Y en ese contexto creo que Massa sale a poner, por lo menos en este tape y en toda la campaña, esos paños de agua fría para que, bueno, que no se coman el verso este del ajuste, de la represión. ¿Qué es con lo que están haciendo campaña de salud? De cerrar universidades y volver a zarancelarias. Sí, sí, sí. Me parece que no todos tendrían el acceso a pagar una universidad, teniendo en cuenta cómo está el país. Yo creo que nadie podría. Es muy difícil. Hoy una cuota de una universidad, por más económica que sea. No tengo idea cuánto está una universidad. ¿Arriba de cuánto? ¿De 100 lucas? La más barata, no, la más barata es 40 mil pesos, ponés. La más barata, ¿no? De ahí para arriba tenés hasta, no sé, 300 lucas. Sí. Pero digo, más allá de que sea 40 lucas y que uno diga, bueno, la más económica está eso, es solo la universidad. Y hoy un sueldo básico, no sé cuánto está, 100 y monedas, no lo sé, ¿eh? Digo, con lo cual no podés pagar una universidad. No podrías, porque hoy en día trabajas, mantener una casa. O sea, si tenés hijos también, una escuela, los impuestos, los servicios, incluso un montón de cosas que está bastante complejo el tema. Y aparte nuestro país, hablando justo de la universidad, nuestro país quizá el distintivo que tenemos y la gran bandera es la universidad pública. Sí, sí, sí. Es un ejemplo. Gente de otros países viene acá, porque tiene que ver con la calidad de gente, con la calidad de lo que es la educación también. Exacto. Con lo cual, bueno, obviamente, si bien más a, no sé, podríamos ubicarlo en la centro, centro tirando a la derecha, tampoco es la derecha argentina, ¿no? Eso está claro. Con lo cual me parece que va a ser una buena elección o, por lo menos, yo espero que la haga. Sí, sí, respecto a otros partidos, yo creo que sí, que es uno de los más destacados. Centrados, sí, destacados. Sí, 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 porque tenés, bueno, a Bullrich, tenés a la reta, tenés al frente izquierda, tenés, ay, no me acuerdo del otro más, pero sí. Sí, tenés gente que te está... A Milley, que Milley hay muchos chicos jóvenes que lo escuchan y lo siguen y dicen, bueno, Milley... Y hasta parece gracioso lo que dice. Es como muy loco lo que dice Milley, ¿entendés? Porque es un tipo que, no sé, para mí es muy complejo. No puedo creer que haya muchos chicos de la juventud que digan, los voy a votar porque me parece una cosa de lo que dice Boca para afuera y después lo que vaya a implementar también, ¿entendés? Sí, para mí Milley rosa lo psicótico, ¿eh? En serio, Abro, no estoy haciendo ningún análisis, tampoco extraño. Hace campaña con cosas como hay que vender órganos, la gente tiene que andar armada en la calle. No, es una locura, chico. Digo, son, realmente son locuras. Sí, sí, sí. Digo, de un sociópata, sin ofender o tratar de ofender, digo, marcando la realidad. Después del otro lado tenés a Bullrich diciendo, y bueno, y vamos a ir al ajuste y no nos va a temblar el pulso y si hay que reprimir vamos a reprimir. Bueno, a la derecha el ajuste cierra con represión, eso ya se sabe. De hecho, el otro día, mirá, déjame que te cuente algo. Me hablaba con un amigo que pertenece a la Fuerza y le hago unas preguntas ahí medias puntiagudas. Me encanta ver qué es. Si te mandan a reprimir y qué sé yo. Y él me habló de la última represión, que no utilizó esas palabras porque pertenece a la Fuerza, utilizó disuasión, bueno, utilizó otra palabra, no utilizó la palabra represión, pero que fue en la votación por la reforma jubilatoria, gobierno de Macri. De Macri, sí, sí. Dice que en este gobierno, como la Policía Federal depende del Poder Ejecutivo, este gobierno no mandó a reprimir en ninguna ocasión. Han habido quizá algunos incidentes, pero no represiones. Y cuando hubo esos incidentes, salió la política a dar respuesta y a ponerse al servicio de las personas. Pero bueno, qué sé yo. Complejo. Vamos con más. Vamos con más. Ante la duda. Sí, sí, sí. La verdad que hoy había otro candidato a presidente también. Ahí te digo quién. Ay, pará. ¿De la reta era? Estoy pensando quién era. Qué miedo me da ese pelado. No, no. ¿La reta? Sí, sí, me da miedo. Yo creo que es como volver a la época de Macri, ¿viste? Yo creo que habría que hacerle un ADN primero a ver si es humano. Ay, no. No, no, viste que... Están con el tema de los aliens, chicos. Pero en serio, ¿no viste que pareces un alien posta? No. Es re reptiliano. Como Messi. Como Messi. Bueno, Messi es una cosa... Pero a Messi lo queremos. A Messi lo queremos. Messi lo que hizo ayer en el Inter. ¿Tenemos videos para mostrar de eso? De hecho, claro. ¿Viste ayer en el partido, Maxi? Sí, mirá. Tenía que estudiar porque hoy tenía que dar un final que rendí con 10. ¿Qué pasó? Bien. Apareció Diego. Tenía que estudiar y me saltó una notificación porque estoy siguiendo al Inter de Miami. Bien, bien, me gusta. Me dice, che, juega Messi, chango. Así que revolí el osa punta y me puse a ver el partido. Olvidate, un ratito descanso. Sí. ¿Y? Me dieron dos sensaciones. Primero que Messi sigue siendo el mejor del mundo. Sigue siendo argentino. Y argentino. Es una cosa que no puedo creer. Y la otra sensación es qué malo que es el fútbol de la MLC. Es muy malo. Dos goles en contra en un partido es un montón igual, chicos. Sí, sí, sí. Qué loco. Yo no lo vi, no sé. Esta masa después está en Messi. Está en Messi. Así que me la tenemos. A ver, poné a Messi. Ponénos a Messi. Esta vez es esa. Cortita para Messi, viene a buscarla primero para Gómez. Gómez para Taylor. Ya está proyectado Jordi. Aquí viene Álvaro, el centro, atrás de Messi. Ah, mirá lo que hace. Es terrible. ¿A dónde la pone, aparte? Con una tranquilidad, mirá. No, no, no. No es una cosa linda, eh. Aparte, ¿de dónde la saca? Porque para pegarle así de fuerte. Lo aman, lo aman a Messi, que llegó al íntegro. Lo aman, es. No levanta el pie, mirá. Pam. Ahí, pum. Una técnica, chicos. Uf, no toma carrera, nada. No, ahí querían meterlo. Ahí piden bar. No, no, no pasa nada. Golazo. No, inatajable, eh. El arquero yo creo que nada. No, terrible, terrible. No tenía nada que hacer esto. Qué lindo. Mirá, 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 mirá. Es una cosa hermosa. Tremendo. Después lo que hace, lo tenés ahí. Porque el partido siguió después de ese gol. Sí, sí. En un momento estaba ganando Dallas 3 a 1. Cinco goles, ¿no? Hizo cinco a dos creo que era. Estaba ganando Dallas 3 a 1. Faltaban 10 minutos, una cosa así. Y bueno, uno dice, ya está. Se despide el Inter de Miami. Era playoff. El que perdía quedaba afuera. Sí. Lo estaba mirando atentamente. Algo me decía que tenía que volver a Kant. Pero bueno, estaba Messi en la tele. No, no podías no irte. ¿Y? Y bueno, seguimos mirando. No sé si cuando lo disponga el compañero Metra, mete esa maravilla. Ahí está. Ahí está. Fíjense, no lo hace. Yo pensé que no lo hacía. Ese es el primero. El primero me lo perdí. Sí, me lo perdí. Ese es el primero. Bien. Golazo. 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 Golazo, nada que hicieron ahí ensuciar. Empezó ganando el Inter de Miami. Acá. No, eso. Bueno, ahí viene el gol de esos, por eso. Sí, por ahí viene el gol de esos. Si querés reaccionamos a todo el partido, pero... No, no. Son 90 minutos. Ese era el Independiente. Era. Sí, sí, era el Independiente. ¿Cuál es el que es? Velasco. Le metió dos goles arriba. Tenía mi corazón dividido, porque yo a Velasco lo quiero mucho. Sí. Ahí es para tarjeta. Sí. Vamos a ir al gol. Está casi al final, amigos. Yo te voy guiando. Mucho más atrás, ¿eh? Ah, vos querés ver el de Messi. Ah, no. ¿Cómo hacemos? Yo desconozco la mecánica. Es un detalle menor. Es un detalle. Me mata... Ahí ya estaban uno a uno. Sí. Que nos pedimos el gol. No importa. Lo importante acá es Messi. Lo importante es Messi. Mirá cómo definen, ¿no? Messi, si hacía ese gol, Messi. Me mata al Messi. Mirá cómo es lo que hace. Hizo mil así en el Barcelona. Mil, ¿eh? Me mata al Messi. Pinchándola. Y sigue diciéndole al equipo que presione alto al rival. Eso le trajo complicaciones al Inter de Miami. Presionó muy arriba. Hay unas asistencias. Bueno, ahí viene. Un lindo gol, ¿eh? Un lindo gol, ese es lindo gol. Sí, es verdad. ¿Este Farfán de dónde era? ¿Jugó un club argentino? ¿Puede ser o no? Estoy apoyando. Todo puede ser, ¿eh? Mirá. Era buen tiro. El defensa estaba en otro canal, ¿eh? La defensa del Inter de Miami es peor que la del rojo. Mirá que somos malos nosotros. Mirá dónde la mete, ¿no? Acá se metió dentro de la... Sí, sí, sí. A ver acá qué tenemos. Pobrecía, Diego Gómez pisando de nueve prácticamente el área de la silucia. Un partido de ida y vuelta. Sí. Bueno, acá los cambios. Porque el Dala necesitaba renovar aire porque se le venía. Lo que veía es que disparaban... Ahí está. Ese es el gol de Velasco. Bien. Lo grité a este. Porque era de Velasco, sí. Igual no se sabe si la llega a tocar, se lo convalidan a él, ¿eh? Ah. Pero es como que la desvía. Pero para mí es medio que se lo adjudica Velasco. Pero si no era en contra. ¿Fue en contra? No, no, no. Ahí estaban 3 a 1. Yo dije, bueno, ahí entra este que... Nació en Estados Unidos y va a decidir jugar para la Argentina. Acá se viene el 3-2. Bien. Que ahí... Yo dije, bueno, buenísimo. Porque ahora soy del Inter de mañana. Yo también, somos todos del Inter de mañana. Los quiero ver con la misma miseta rosa, ¿eh? Sí, obvio. Yo, claro. Este chico nació en Estados Unidos y elige representar a la Argentina. Este que está moviendo. Ah, Eugenio. Sí, sí, sí. Lo vi en los medios, ¿eh? Este gol yo dije, qué triste que... Mirá lo que es la defensa, mirá. Sí, qué pena. Qué barba. Un minuto después fue esto. No, la defensa, claro. La verdad que... What the fuck? Lo que pasa es que tenés de 3 a Jordi Alba. De 5 lo tenés a... Ah, el 5 el Barcelona. ¿Cómo era? El 5. Mítico. A ver. Mano, claro. Mirá. Uh. Goal en contra. Bien. Dos goles en contra. Ahí está, un poquito más cerca, Pío Lampín. Tremendo. Después vamos con el tiro libre. Sí, ahí. Ahí está. Ahí va. Quedate con esta. Mirá. 3 a 3. 4 a 3. Mirá. Oh. Faltaba un ratito. Yo dije, no lo mete, Messi. Dije, no lo mete. Ay, Dios. Mirá. Oh. Terrible. Ahora lo van a tomar de la cámara de atrás. Mirá dónde la pone. Ay, mi vida. No, 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 no. Me muero. Lloro. No, lo que hace Messi. Lo que hace Messi. No tiene, no tiene explicación. Yo le voy a hacer un gol así en la cancha de arriba. ¿En serio? Sí, sí. Qué lindo. Bueno, ese fue el último gol. Es el cuarto mayor goleador de tiro libre de la historia del fútbol. Increíble lo que hace Messi, chicos. Es terrible, terrible. Antes de que te vayas, Maxi. Sí, ¿me estás echando? No. Yo por mí quedate hasta las 13 horas y no tú sola. Tenemos consignada el día hoy. A ver. ¿Cómo era la consigna, chicos? La consigna era, ¿qué cosas te conectan con vos mismo que te hacen bien? Que sos vos y no perdés tu esencia. La música. Bien. ¿Solo es la música o tenés otros momentos? Están en familia, con tu pareja. Es como que la música. Sola de música. Sí, y la música no siempre. Es la música cuando conecto desde lo individual con la música. O sea, esa conexión íntima con la música. Sí. Porque si no, siempre estás haciendo algo para los demás. Sí. Digo, en este momento, todo. Uno dice, ¿no? Uno es como es y qué sé yo. Pero en realidad el reconocimiento del otro constituye a la personalidad de uno y a la identidad sobre todo. Sí. Uno se ve reflejado en los demás. Con lo cual, siempre que estás con alguien, sos lo que sos para esa persona, qué sé yo. Estás entre amigos, sos un amigo, estás con tus hijos, sos padre, madre. Pero que vos me digas, te conecta con vos mismo, es ese momento por ahí en el que me pongo a componer de forma individual o me pongo a cantar solo porque me dieron ganas de agarrar la guitarra y cantar. Creo que la música sí me conecta y me baja a tierra y me hace recordar, además de que estoy vivo y que todo esto no es una ilusión. Qué lindo, qué lindo, qué lindo saber que la música. Hoy nos escribió un oyente y nos decía que leer un libro lo conecta con el mismo. Más bien, nos decía, por ejemplo, que lo que la conecta con ella es el tema de ser DJ y todo ese mundo de la música también. Y Metra también nos dijo lo mismo. De la música. Ah, pensé que era ser DJ. Iba a decir, tenía mejores dotes de guitarrista, pero bueno, si querías ser DJ. No, no, ¿qué dijiste, Metra? ¿Qué dijiste? Conta, conta, repétilo. La música. La música y la edición, dijiste. La música y la edición, sí, la audiovisión en general, pero lo mío es la musiquita. Bien. Hemos compuesto canciones con Metra. ¿En serio? Infinidades. ¿Y? Ninguna tuvo el éxito que nos hizo Millonarios, pero bueno, lo intentamos. Lo importante es que lo intentaron, chicos. Pero fuimos felices. Bien, bien. Pero fuimos felices. ¿Y cuánto tiempo duró la banda Nolos? Ahí está, una mini entrevista a Nolos, a los ex. Dale, a los ex. A los verdaderos. Bueno, Nolos se... Sí, sí, sí. Empezó en 2012, pero después tuvo varias formaciones. No, vamos a la posta, a la posta. Los que vinieron después, chamuyo. Ah, no lo somos nosotros, claro. Sí, no lo somos. Está acá la esencia. Vos tenés la esencia de las cosas y lo que se ve de las cosas. La esencia está acá. Sí, sí, sí. Bien, está muy bien. ¿Qué les había preguntado, chicos? ¿Cuánto tiempo estuvimos juntos? Claro, ¿cuánto tiempo estuvieron chicos? Yo creo que los entrevisté una vez, me acuerdo. Seis años. Voy a buscar la nota. Seis años juntos estuvimos. Seis. Cinco, 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 cinco. No llegamos a cumplir los seis. Nosotros estuvimos cinco años. Bien. Compartiéndonos los... Un poquito antes estuvimos compartiendo algunas otras cosas. Y ahora, así, cuando surge tocar algo, ¿asen tipo la banda? Sí, yo tengo más éxito solista que cuando estaba con él. El chico tiene un egocentrismo, un narcisismo. No, es bueno, pero es así. Sí, sí. ¿Vos ganás mucha plata con la música? No, no. Lo que quiso decir es que tiene más éxito cuando está solo que acompañado. Sí. Se pasan, se pasan, se pasan. Sí, no, hay que registrar los temas. Claro. Hay que venir a grabar a la Casa de la Cultura. Una sesión tienen que venir a grabar, chicos. Hay que tocar en vivo. Es para contar que vinimos a grabar. ¿Y qué pasó? Se volvió la luz. Detalles como equivocarnos en las tonalidades de los temas. Cosas que le pueden pasar a los mejores amigos. ¿En serio, chicos? Sí, sí. Y bueno, cuando ya hay confianza, viste como que... No, la verdad es que es... La gente tiene hermanos y hermanas y qué sé yo. Yo digo hermano es lo que te une con otra persona que puede ser indestructible. Para mí Fer es un hermano. En la vida y en... Pero en la música no tuve socio mejor. No tuve heladero más fiel. Ah, tiraba a poema. No, es que es difícil congeniar y que haya empatía y que... Es muy difícil. Y llevarse mal por momentos. Uno se lleva mal. Por momentos no congenia. Por momentos puede que haya opiniones opuestas, pero llegar a síntesis y consensos, eso es más difícil todavía. Sí, la verdad es que sí. Con alguien que te diga todo que sí, viste, marcha. Es verdad. Tienes razón. Tienes razón. Así que empecé a decirme todo que sí. Así marcha. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Muchas gracias, Maxi, por quedarte en este bleque conmigo hablando un poco de lo que es el spot de la campaña. Creo que jueves o viernes, es jueves, creo que podemos hablar. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer como una columna de opinar respecto a la campaña electoral previa a las PASO. Si estás y podés, pegate una vueltita, te diría. Rindo, rindo, pero si llego a la hora que estén en la columna... Sí, va a ser el último lo que asegura el jueves. Buenísimo. Así que sí que no está antes, Mariano, porque bueno, nada. Lo más probable es que venga Mariano. O sea, vamos a dos días, va a venir, entonces estamos viendo. Pero lo más probable es que el jueves. Bueno, si viene Mariano... ¿Vas a venir? Obvio, soy muy cholulo de Mariano. Bueno, nos vamos a una breve pausa y quedate hasta las 13 en Más que Noticias. Mabe, tenés ahí el nuevo tema que sacó ayer Emanuel de qué personaje junto a la Delio Valdés hicieron un temón. Ahí lo pone, ahí pone Fer el video. Y ahí pone Fer el video, dice que explota. A verlo, lo quiero ver, no lo vi. Sí, sí, Adiós Amor se llama el tema. Terrible. Gracias, Mariano. ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Dame yo, vale! ¡Qué pasó! ¡Nas más, ok! ¡Ya tendrías que saber!